Ok, así está la cosa, estás siendo frío. He esperado este momento todo el año porque ni siquiera en diciembre hubo frío y ahora que está haciendo frío, no sé qué ponerme, cosa que es muy raro porque se supone que la mayoría de mi ropa es para clima frío, ¿por qué no tengo nada que ponerme si todo el tiempo me la paso quejando diciendo, ay me pondré esto cuando haga frío y ahorita que está haciendo frío, ¿por qué no tengo nada que ponerme? ¿Aquí? ¿Aca? Ok, va. ¿Esto? No. ¿Esto? No. ¿Sudadera? No. 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 No, 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 no. Por supuesto que me puse lo de siempre. El otro día estaba en el canal de Chicas Cosmo, nada más que sin juzgar por favor. Y me llamó la atención el video de Taylor Swift vive con... Ah no, esto no es. Taylor Swift llama a Kim Kardashian y Kanye West matones. ¿Clickbait? No la conozco. Para ti que me estás viendo voy a ahorrarte 3 minutos 54 segundos de tu vida. Prácticamente trata de Taylor Swift diciendo en una entrevista de él cómo se sintió después de todo el escándalo con Kim Kardashian y Kanye West. Un tema del que no me pienso preocupar porque ya hay mucho material en internet. Pero lo que sí vale la pena mencionar es que la reina de las selfies le dijo a Taylor Swift, Snake. O traducido en español, serpiente. O víbora, si lo queremos usar más como un insulto. ¿Qué usaría Itati Cantoral en una de sus novelas? Soraya Montenegro. ¿Y a nadie dice víbora o sí? Sí, víbora, víbora. Obviamente las pompitas más famosas de internet tienen millones de discípulos. Así que no tardaron en llenarle a Taylor Swift de odio sus redes sociales. Cada post que hacía, pum, emojis de serpientes. Cada que tuitea buenos días alegría, buenos días señor solo, pum, serpientes. Y pues ella contó que en su momento le causó pues conflicto, es obvio. Pero ya después de un rato de estar fuera de sus redes sociales, alinear sus chacras, mucha terapia. El chiste es que lo superó. Y ese símbolo con la que le molestaron mucho, decidió adoptarlo, hacerlo suyo y convertirlo en un álbum como ella resuelve todos sus problemas. Un álbum que vendió 8.5 millones de copias, millones de dólares en Spotify, Apple Music y todas las demás plataformas y después una gira en donde había serpientes en todas partes. Recaudando esta gira un total de 310.9 millones de dólares. Y como si fuera poco, vendió los derechos del tour a Netflix ganando muchos más millones. Transformó algo muy negativo a su favor. Esta mujer tomó lo que no me mata, me hace más fuerte a la máxima potencia. Y eso me dio una lección de vida. Tal vez yo no tendré a todo internet en contra mío, eso espero. Pero siempre hay que ser Taylor Swift, talentosa y millonaria. Pero por ahorita te puedo solo manejar la expresión por medio de la pintura. Y por eso voy a pintar esta serpiente en mi playera polo. Y de eso se va a tratar el video de hoy. Pero antes te voy a recordar que te suscribas a este canal. Subo un video cada domingo, te espero aquí. Y ahora sí empecemos con la parte de la pintada. Lo primero que vamos a hacer es trazar la silueta de la serpiente. La forma en la que quiero que esté es por todo alrededor de la playera, así que voy a considerar la parte de enfrente y de atrás. Voy a seguir la forma natural en la que una serpiente tendría si en realidad estuviera sobre mí. Al final de la cola agregué una curva. Después voy a mezclar el color que quiero para la serpiente. Este va a ser un gris oscuro. Para esto usaré pintura blanca, negra y un toque de terracota. Como lo he mencionado en mis proyectos de pintura pasados, es importante combinar pintura textil y pintura acrílica, ya que con estas mezclas tengo la flexibilidad que necesito para que no se coartee, como si solo usara pintura acrílica o una textura pegajosa si solamente usara pintura textil. Y bueno, así pintamos toda la silueta de la serpiente con la pintura que mezclamos. Y muy importante poner papel entre las telas para que no traspase mancha y mancha hacia el otro lado. Por si queda una posibilidad de que la pintura textil se vuelva pegajosa a la hora de secar, paso la secadora con aire caliente para evitar esto. ¡Gracias! Y bueno, ahora con pintura negra voy a remarcar los detalles más importantes de la cara de la serpiente Pero también tengo a la mano la pintura gris para refinar estos detalles Y también uso blanco para agregar los detalles de luz más importantes Y ahora para el cuerpo de la serpiente está bastante sencillo Lo que voy a hacer es que con una brocha pequeña y plana tomo la pintura blanca y marco puntos en forma de escamas Todos hacia una dirección Lo que hago es de que al principio cuando cargas el pincel con pintura tiene más producto y lo ocupo en la parte de arriba Después mientras va quedando menos pintura me voy hacia abajo para que todo se vea sombreado y difuminado Para agregarle dimensión utilicé pintura negra y dividí la serpiente por la mitad pintando una línea marcada Y en la parte en la que está más difuminado en los puntos voy arrastrando para de igual forma difuminar el color negro Después es más para darle forma Buscar en qué partes daría más luz y agregar un poco más de blanco Y en qué partes necesita más sombra y pintar con negro O también lo que hice fue que con el negro remarqué más las separaciones entre los puntos para que se viera textura de serpiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora para darle un poco de color utilicé la pintura verde olivo y esparcí puntos por todo el cuerpo y también algunos detalles en el rostro Para la lengua combiné los colores escarlata y terracota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.